Luego de que el ministro de Transporte Ramón Velásquez anunciara que el 18 de junio se inaugurará la ruta aérea Caracas-Teherán, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Humberto Figuera, manifestó a la voz de América que la línea aérea con Viasa ha tenido un crecimiento interesante durante los últimos dos años. Y destacó que más allá de los nexos geopolíticos entre ambas naciones sancionadas por Washington, cuando se abre una ruta es porque es viable financieramente para la aerolínea. Sería muy raro de verdad que las consideraciones geopolíticas vayan a privar sobre la posibilidad de que la línea aérea en la ruta que abra tenga un retorno. El ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, considera inapropiado que mientras la comunidad internacional condena las acciones del gobierno de Irán, la actual administración venezolana, tienda puentes con esa nación. En un momento tan difícil para el mundo, por la guerra en Ucrania y por el rechazo a esos países, Venezuela se mete en Honduras sin necesidad de tener relaciones con Irán. ¿Qué ruta nos abre Teherán a nosotros? De igual forma se dio a conocer que esa ruta, la única directa desde América Latina a Teherán, podrá trasladar a 308 pasajeros y será cada 15 días en avión modelo Airbus A340 de la línea aérea oficial. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.